¡Ya lo ves! Te iba a sonreír Pues el dinero siempre lo ha sido todo para ti Te equivocaste al pensarlo y te tocó sufrir ¡Ya lo ves! En esta vida todo paga, lo debes saber Al fin de cuentas te traicionan y hoy quieren volver Y es muy tarde Metí de aquí Estoy seguro que vas a volver a sonreír Mi corazón ya no tiene espacio para ti Llegaste tarde Yo ya tengo a quien querer Y eso es Relativo Y ya lo ves En esta vida todo paga, lo debes saber Al fin de cuentas te traicionan y hoy quieren volver Y es muy tarde Y es muy tarde Vete de aquí Yo ya tengo a quien querer Ahí está compadre Chala mi Juan Ahí está Avanzamos, avanzamos con más ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar! ¡Otaquista casada y tú tengas novio! ¡Te voy a robar! ¡Te andas mal en tu noviazgo y yo ando igual en mi matrimonio ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar! ¡Para que prendes las mieles y mis besitos van a gustarte! ¡Te voy a robar! ¡Y verás que antes de eso hay de enamorarte! ¡Te voy a robar, moza chaparrita y robaré! Besos de tu boquita te abrazaré y ya no estarás aquí solita ¡Te voy a robar, moza chaparrita y robaré! Besos de tu boquita te abrazaré y ya no estarás aquí solita ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar! ¡Otaquista casada y tú tengas novio! ¡Te voy a robar! ¡Te andas mal en tu noviazgo y yo ando igual en mi matrimonio! ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar! ¡Para que prendes las mieles y mis besitos van a gustarte! ¡Te voy a robar! ¡Y verás que antes de eso hay de enamorarte! ¡Te voy a robar, moza chaparrita y robaré! Besos de tu boquita te abrazaré y ya no estarás aquí solita ¡Te voy a robar, moza chaparrita y robaré! Besos de tu boquita te abrazaré y ya no estarás aquí solita ¡Aquí solita! 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 Toda mi género y en quince minutos Llego con la chévere Si no trae dinero, compa, aquí le enviamos Traigo morra, semito, casta, cigarro Traigo todo pa' que siga con torre Traigo morra, semito, casta, cigarro Si no trae dinero, compa, aquí le enviamos Y bailando con la escoba Desde tu casa, señora Y siempre me la llevo un diado Para nunca andar cansado Llega casi caliente Toda mi mandado pa' que siga con torre Marqué el agua activado Y en quince minutos Llego con la chévere Si no trae dinero, compa, aquí le enviamos Traigo morra, semito, casta, cigarro Traigo todo pa' que siga con torre Traigo morra, semito, casta, cigarro Si no trae dinero, compa, aquí le enviamos Y si no paga, relativo, compa ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Eso! Muchas gracias, amigo, muchas gracias Nuestro grupo relativo Gracias por el apoyo Un año, muchas gracias ¡Hasta la próxima!